Té de manzanilla, ¿para qué sirve y sus propiedades y cómo prepararlo? Algunos de los beneficios del té de manzanilla son ayudar a combatir la mala digestión, aliviar el estrés y reducir la ansiedad. Este té puede ser preparado utilizando las flores secas de la planta o utilizando los sobres que se compran en los supermercados. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. ¿Para qué sirve y sus propiedades? El té de manzanilla se caracteriza por tener propiedades antibacterianas, antipasmódica, estimulante de la cicatrización, antiinflamatorias y calmante, por lo que sus principales beneficios son 1. Disminuir la hiperactividad. 2. Calmante y relajante. 3. Alivia el estrés. 4. Auxilia el tratamiento de la ansiedad. 5. Ayuda el tratamiento de los problemas de estómago, a controlar la mala digestión y tratar la úlcera en el estómago. 6. Ayuda a aliviar los mareos. 7. Alivia los cólicos menstruales. 8. Ayuda el tratamiento de heridas e inflamaciones. Además de esto, también es excelente para la piel, pues ayuda a calmar y a remover la impureza de ésta, principalmente en caso de alergia o dermatitis. Receta con té de manzanilla. Los té pueden ser preparados usando apenas flores secas de manzanilla o mezcla hecha con otro té, de acuerdo con el gusto y los beneficios pretendidos. Número 1. Té para calmar y relajar. El té de manzanilla seca presenta propiedades relajantes y ligeramente sedativas que ayudan a tratar el insomnio, la ansiedad y el nerviosismo. Este té también puede ayudar a reducir los cólicos y espasmos durante la menstruación. Ingredientes 2 cucharaditas de flores secas de manzanilla 1 taza de agua Modo de preparación En 250 ml de agua hirviendo, agrega la cucharadita de té, tapa y deja reposar alrededor de 10 minutos y colar antes de beber. Debe ser tomado 3 veces por día y en caso de que sea necesario, puede ser endulzado con una cucharadita de miel. Número 2. Té para tratar la digestión y combatir los gases. El té de manzanilla con anil y raíz de malvavisco posee acción antiinflamatoria y calma el estómago. Ayuda a reducir los gases, la acidez en el estómago y a regular el intestino. Ingredientes 1 cucharadita de manzanilla seca 1 cucharadita de semilla de anil 1 cucharadita de milenrama 1 cucharadita de raíz de malvavisco picada 1 cucharadita de filipéndula 500 ml de agua hirviendo Modo de preparación A 500 ml de agua hirviendo, agrega la mezcla y tapa. Deja reposar alrededor de 5 minutos y colar antes de beber. Este té debe ser bebido de 2 a 3 veces por día o siempre que sea necesario. Número 3. Té de manzanilla para refrescar los ojos cansados e hinchados El té de manzanilla con semilla de hinojo machacada y con flor de saúco. Cuando se aplica en los ojos, ayuda a refrescar y a reducir la hinchazón. Ingredientes Ingredientes 1 cucharada de manzanilla seca 1 cucharada de semilla de hinojo machacada 1 cucharada de flores de saúco seca 500 ml de agua hirviendo Modo de preparación A 500 ml de agua hirviendo, se debe agregar la mezcla y tapar. Dejar reposar durante alrededor de 10 minutos. Colar y colocar en el frigorífico. Este té debe ser aplicado en los ojos cerrados utilizando una franela humedecida durante 10 minutos, siempre que sea necesario. Además de esto, este té también puede ser usado para ayudarle a tratar infecciones vaginales, para calmar y reducir la inflamación de la piel, en caso de irritación o picadas de insectos, o también para tratar la psoriasis. Número 4 Té de manzanilla para calmarle el dolor de garganta El té de manzanilla también puede ser usado para ayudarle a calmarle el dolor de garganta irritada e inflamada debido a sus propiedades antiinflamatorias. Ingredientes 1 cucharadita de flores seca de manzanilla 1 taza de agua hirviendo Modo de preparación Agregar la manzanilla a una taza de agua hirviendo y dejar reposar hasta enfriar. Este té debe ser usado para hacer gálgaras. Además de esto, también puede ser usado para facilitar la cicatrización de la gingivitis y de la estomatitis. Número 5 Té para calmar los mareos El té de manzanilla con frambuesa y menta piperita ayuda a aliviar las náuseas y los mareos. Ingredientes 1 cucharadita de manzanilla seca 1 cucharadita de hoja seca de menta piperita o frambuesa 1 taza de agua hirviendo Modo de preparación A una taza de agua hirviendo, agrega la mezcla y tápala. Deja reposar alrededor de 10 minutos y colar antes de beber. Este té debe ser bebido 3 veces por día o siempre que sea necesario. Sin embargo, no debe ser tomado por embarazadas sin orientación médica. Número 6 Tés para aliviar los síntomas de la gripe y de resfriados común El té de manzanilla ayuda a aliviar los síntomas de la sinusitis, gripe, resfriados e inflamaciones en la nariz, debido a sus propiedades que hacen que la inflamación disminuya. Ingredientes 6 cucharaditas de hoja seca de manzanilla 2 litros de agua hirviendo Modo de preparación Agregar las flores secas a 1 o 2 litros de agua hirviendo Tapar y dejar reposar alrededor de 5 minutos El vapor del té debe ser inhalado profundamente alrededor de 10 minutos Y para un mejor resultado, debe colocarle rostro sobre el recipiente y cubrir la cabeza con una toalla grande. ¡Gracias! ¡Gracias!